Que el Señor nos bendiga en esta hora, así como decía nuestra hermana Juanita, muchas veces entonamos alabanzas y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo y el Señor nos ayude para siempre meditar, ya sea a través de la palabra, pero también a través de la alabanza. Siempre una alabanza tiene mucho que decir para nuestras vidas, para nuestros corazones. Bueno, gracias damos al Señor, como les decía yo antes de la oportunidad, de tener esta hermosa oportunidad de estar un día viernes, un viernes inusual para las Dorcas porque las mujeres nos consideramos y tenemos nuestro servicio especial los días miércoles, pero bendecidas somos de estar hoy y gracias le damos a todos nuestros hermanos varones, a las familias completas, ya que incluyendo mujeres, niños, hombres que llegaron este día viernes, ya estamos más de la mitad de la semana y es un motivo de alegría ya al poder estar acá donde nos conviene estar. Así es que el Señor bendiga su fidelidad, bendiga este hermoso tiempo que le estamos dedicando al Señor y como decía en la alabanza, si estás caído, Él te levanta. ¿Cuántas veces hemos estado caídos y el Señor nos ha levantado, nos ha abrazado? Quizás cuántas veces hemos llegado llorando a este lugar. A lo mejor nadie se ha dado cuenta de eso, pero hemos llegado llorando a este lugar, pero el Señor nos ha consolado. En este lugar encontramos alegría, consolación. A lo mejor humanamente hablando hace calor, hay cansancio, ha sido una semana de consagración, una semana de nuestro aniversario, pero gloria al Señor que podemos dedicarle este tiempo. Y si está acá, dediquemosle por completo este tiempo al Señor. Así es que ahora vamos a pasar a la palabra del Señor, le voy a invitar a que busque usted en su Biblia, en el Antiguo Testamento vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 17, búsquelo ahí. Primera de Crónicas, búsquelo ahí con diligencia. Primera de Crónicas, capítulo 17, vamos a leer el verso 16. Primera de Crónicas, capítulo 17, búsquelo ahí. Primera de Crónicas, capítulo 17, vamos a leer los versos 16 y 17 también, vamos a leer. Si lo encontró, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. Amén. Que el Señor confirme estos versos que en esta hora Él ha entregado a nuestras vidas, a nuestros corazones. La palabra del Señor el día de hoy nos habla acerca de David. David, lo escuchamos en muchas oportunidades, en reiteradas ocasiones, en el Antiguo Testamento. Es una de las historias que siempre se le enseña a los niños. David, cuando estudiamos, también es una de las tantas historias que son como las historias comunes, que si usted le pregunta a un niño si se la enseñaron, o a nosotros mismos que estamos más grandes, una de esas es David, ¿cierto? Y podemos destacar también a través de eso y, si no me equivoco, semanas atrás el Señor también nos hablaba acerca de David. Nos decía, nos hablaba de también una historia que, a lo mejor, si hablamos de David, lo primero que relacionamos es David y Goliath, ¿cierto? Es lo primero que nosotros pensamos y, como digo, es una de las primeras frases que se nos vienen, si nombramos a David, David y Goliath. Pero David es mucho más que eso. Como digo yo, en el Antiguo Testamento es uno de los personajes, hijos de Dios, que tenemos como enseñanza que se destaca más y, aún así, también en el Nuevo Testamento. Y en esta hora el Señor, para que vamos entendiendo el contexto de lo que Él nos quiere decir en esta hora, nos habla, si usted tiene su Biblia ahí en mano, el capítulo 17 habla del pacto de Dios con David. Un pacto, un acuerdo, un compromiso, puede ser una promesa. Podemos definirlo de muchas formas un pacto. Y para que me vaya siguiendo usted la lectura, vamos a leer, para que vamos narrando esta historia, ya donde el Señor nos quiere llevar. Dice, aconteció, voy en el 1, dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de Cedro, dice, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Bendito sea el Señor. Probablemente escuchamos este verso y nos puede inspirar a nosotros mismos en decir lo que el profeta Natán le dice a David, haz todo, dice, lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Lo podemos tomar así, oh, el Señor nos está diciendo esta palabra. Pero a través de esto, y lo que Dios quiere decir, a través del pacto de Dios con David, nos habla de un suceso, que David vio el templo del Señor, el que se había construido hace muchos años, y lo vio tan mal, y si pensamos, David era un rey. Y cuáles son las ventajas que tiene un rey, atendido, estar en un lugar cómodo, bonito, si nos vamos a la actualidad, un rey tiene todos los privilegios que puede tener en esta tierra, me refiero a lo material. Y en ese momento, David se mira como hijo del Señor, como un hombre que dependía 100% del Señor, y dice, como yo, viviendo tan bien, con tantas comodidades, dice, aconteció que morando David en su casa, dijo al profeta, es aquí yo habito en casa de cedro. Si nos vamos en profundidad, el cedro, cedro, es una madera que es fina, es cara. No es, a lo mejor, nuestro hermano Adrián que trabaja la madera, no es como el álamo, como una madera que es como, no robusta, no una madera que se pueden hacer grandes, se sabe que hay maderas que son mucho mejores. Y el cedro está considerado como una de las maderas valiosas. Entonces, si nos vamos a un cedro, si dice, he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortina, lo que quiso decir en ese momento David es que él estaba en una verdadera mansión, estaba como en un lugar muy sólido, bueno, y veía que la casa de Jehová, como lo decía hace unos minutos, estaba a maltraer, para decirlo con palabras claras. Y se propuso en su corazón el hacer un templo nuevo. Y ahí es cuando el profeta Natal le dice, haz todo lo que está en tu corazón, dice, porque Dios está contigo. Es como si en el momento de ahora, por intermedio del sentir en su corazón, el Señor tocara, ojalá así sea, que un hermano diga, no me gusta cómo está la iglesia, vamos a construir la torre nueva y yo la voy a construir. ¿Se imaginan a alguien así? Que llegue y diga, voy a construir toda, y le dice, vamos a renovarla, vamos a cambiarla, arreglar todo lo malo. Y que nuestro pastor le dijera, hermano, amén, porque Dios está con usted. Primeramente podríamos decir que es una bendición en esta historia, pero continúa y dice el verso 3. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natal diciendo, ve y di a Dios, o sea, perdón, ve y di a David mi siervo. Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por dondequiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra alguna de los jueces de Israel a los cuales mandé que apacentase a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Lo que en esta hora, a través de los versos que acabo de leer, es que yo les decía en un inicio que los dos primeros versos podemos ver como algo maravilloso, porque David se propuso en su corazón reconstruir el templo, arreglarlo. Natal le dijo, haz conforme a lo que tu corazón sienta porque Dios te respalda, pero ahí nos damos cuenta que muchas cosas nosotros podemos proponer, pero Dios es el que tiene la última palabra. Se da cuenta que la magnificencia del Señor, el poder, imagínese si era una buena causa la de David, el buen sentir. A lo mejor, y ahora mismo, nosotros mismos, usted mismo, podríamos estar cuestionando y decir, ¿pero por qué el Señor no habrá querido que le construyan una casa nueva si no hay donde perderse? Pero la palabra del Señor y lo que Dios quiere a través de esto y en decirle a Natal, no. No quiero que me edifique en casa. Es porque sus planes son otros. Es porque él tenía un proyecto mucho más magnífico para David, para su descendencia. Y vamos continuando con esta historia. Dice, por tanto, ahora dirás a mi siervo, el Señor le habla a Natal, a su siervo Natal, para que él le diga a David, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a todos tus enemigos delante de ti y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra, dice. Estas son palabras de Dios a David. Dice, así mismo he dispuesto el lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Volvemos de nuevo a la palabra, te edificará casa. El primer punto que tenemos es que David puso en su corazón, propuso en él edificar casa para el Señor. Se veía todo bien, pero el Señor le dijo, no David, no Natal, dile a David que no va a edificar casa y aquí está el punto clave, dice que él, Dios, siendo Dios, él iba a edificar casa en el tiempo que él estime conveniente, en el tiempo que sea perfecto para su voluntad. Que el Señor nos ayude para entender los tiempos del Señor. Como dice en su palabra en Ecclesiastes, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, en pandemia tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Es decir, tiempo hay para todo. Y dentro de eso, no solamente en el tiempo del quehacer, sino que en el tiempo, en los tiempos del Señor. Muchas veces lo hemos escuchado y lo reiteramos y lo decimos en cada oportunidad. Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Pero cuando viene la dificultad, cuando a veces queremos hacer sobre nuestra propia identidad, sobre nuestra propia decisión, ahí se nos olvida a lo mejor que los tiempos del Señor son sus tiempos y no los nuestros. Y como vamos en los versos, dice, Él dice, Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Las palabras del Señor hacia David eran más de lo que David quería hacer por la iglesia, por el templo del Señor. Si vamos entendiendo lo que el Señor en esta hora nos va a enseñar a través de esta historia, dice que David, voy a ser reiterativa para que lo entendamos, quería edificar casa. El Señor le dijo que no. Pero a través de eso, Dios, lleno de amor, lleno de misericordia, en este hombre escogido por el Señor, como es David, le dice, Cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti. Dice, A uno de entre tus hijos afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. A través de esto, el Señor, como les decía yo, si hubiera sido David, lo más seguro es que podría haber pensado, pero ¿por qué el Señor no quiere que yo lo haga? Si yo soy un rey, tengo todas las comodidades, pero el Señor quería que su descendencia, uno de su descendencia, tuviera la dicha, tuviera la bendición de edificar casa. Muchas veces los tiempos del Señor no son para nosotros, son para nuestra generación, pero ayúdenos al Señor para nosotros, ser fieles, para que nuestros hijos, para los que vienen después de nosotros, puedan alcanzar la misericordia del Señor. Qué hermoso es entender y comprender que el Señor tiene planes que nosotros no imaginamos, de generación en generación. Quizás ni siquiera vamos a conocer nuestra descendencia, hijos, nietos, y ahí está la misericordia del Señor. Y dice, Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente, y le seré por padre, y Él me será por hijo, y no quitaré de Él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Dice, si no, que lo confirmaré en mi casa, y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. A lo mejor si alguien no sabe esta historia, y qué hermoso es poder entender, que a través de estas palabras, que el Señor enviaba a David, su siervo, su hijo, le estaba diciendo, que su descendencia iba a ser tan importante, tan llamativa, por decirlo de una forma, que iba a pasar generación tras generación. Y la buena noticia, es que Jesús, Jesucristo, el Salvador, el Mesías, viene de la descendencia de David. De eso hablaba, cuando Dios dijo, tú no me vas a edificar casa, tú no vas a ser conforme a lo que hay en tu corazón, pero tengo algo mucho mejor para ti, por tu fidelidad, por tu ímpetu de trabajarme en la obra, tengo algo mejor para ti, no solo el que me construyas casa, sino que hay una descendencia que, generación tras generación, se va a sobrepasar, y a través de eso, nosotros tenemos salvación, que es a través de Jesucristo. La descendencia de David, si nos vamos a la palabra del Señor, eso es lo que él estaba queriendo decir, no es lo que tú quieras, es lo que yo quiero. Y dice, si no que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, dice, y entró, que son los versos que ya leímos en esta hora, dice, y entró el rey David, y estuvo delante de Jehová, y dijo, Jehová, Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa? Para que me hayas traído hasta este lugar. En esta hora, el Señor, a través de esta palabra, como decía yo, ¿por qué quise leer los primeros versos? Es para que entendiéramos el contexto del capítulo 17. Nos dice el pacto de Dios con David. David tuvo que pasar muchas cosas. Sabemos de él que fue un pastor de ovejas. Sabemos que los salmos, muchos de los salmos, él los escribió. Un hombre con cualidades únicas, un hombre con cualidades dignas de destacar. Y a través de eso, lo bonito que tenía David, era que siempre agradó al Señor en cuanto a, fue un hombre fiel en fidelidad. Nos vamos a centrar en esa parte. Y a través de eso, el Señor tenía algo magnífico para él. A través de lo que estábamos leyendo en los versos, más o menos del 1 al 15, nos habla el Señor y, y a través de lo que les comentaba ahora, que está Mesías y Jesucristo, que a través de él, y por morir en la cruz, por nuestros pecados, tenemos salvación de Dios. Nuestros pecados están pagados en aquella cruz. ¿Se da cuenta hace poco lo que es de David? Es de esa historia que estamos comentando ahora, que estamos reflexionando, que estamos aprendiendo. Nosotros también alcanzamos misericordia. Bendito sea el Señor. Y a través de esto, a través de este pacto de Dios con David, solamente se refleja la misericordia del Señor con su vida. Aquí en los versos, si usted puede después leerlos con profundidad, Dios no le está pidiendo nada a David. Solamente le está diciendo todo lo que se viene para él por su fidelidad. Dice, afirmaré descendencia, confirmaré la obra. Tu hijo, una generación más allá, va a edificar casa y va a ser reconocido, va a ser reconocido muchos años. Y hoy lo estamos hablando. Es decir, es un acontecimiento, una promesa de parte del Señor que es única. Y eso es solamente misericordia del Señor. Misericordia del Señor hacia David. Y si en ese momento el Señor hace mucho tiempo atrás pudo entregar estas hermosas promesas a David, ¿no lo hará con nosotros? Pero, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Fidelidad. Nos pide compromiso. Nos pide sometimiento. No al hombre. No a nosotros, sino que a Dios. A Dios. Así como está, que a lo mejor no lo hemos nombrado mucho, el eslogan de nuestro aniversario. Hacer todo como para el Señor. No como para los hombres, para el Señor. Si usted está acá, es para el Señor. Si usted ha llegado con dificultad, es para el Señor. La palabra del Señor nos hablaba ayer y nos decía, ¿qué teníamos que hacer? Predicar su evangelio. ¿Pero quién necesitaba al Señor? Corazones dispuestos. Corazones dispuestos. Y en ese momento David tuvo un corazón dispuesto al Señor. Tuvo un corazón dispuesto. El Señor ahora nos pide tener a nosotros también un corazón dispuesto. Y para entrar, ya en los versos que leímos en esta hora, dice, A través de eso, a través de ese verso que leímos en esa hora, David le dice a Dios, ¿pero quién soy yo para que Tú hagas tantas cosas buenas por mí? ¿Quién soy yo? No me lo merezco. Es lo mismo que nosotros le podemos decir al Señor, ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que Tú me premies? ¿Quién soy yo para que me bendiga, Señor? ¿Quién soy yo? Le dice David. ¿Quién soy yo? Y aún esto, Dios, te ha parecido poco. Dice, pues has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová. Eso dice la palabra del Señor. Dios miró como un hombre excelente a David. ¿Cómo nos está mirando el Señor a nosotros? Examinémonos. Así como muchas veces lo hemos escuchado y lo hemos mirado, examinémonos, conozcámonos. ¿Qué es lo que está viendo el Señor de mí? Es tan fácil en este mundo, en esta sociedad, poder engañar a alguien, que el Señor nos libra a nosotros, pero mostrar una imagen. Pero realmente podemos ser todo lo contrario. Y ahora, a través de los versos que el Señor nos entregó en esta hora, nos habla y nos pregunta, ¿estamos exaltando a Dios? ¿Estamos entregando lo mejor al Señor? A través de este verso podemos destacar la humildad que tuvo David en decirle, porque él, como digo yo, era un rey. Tenía todas las comodidades. Si dimensionamos todo lo que él podría haber hecho, un templo, pero maravillosamente hermoso. A la actualidad, con todos los lujos, con todo lo que se pudiese desear. Pero Dios, que no mira eso, tenía otros planes para su hijo. Y a través de eso, muestra la humildad a David. Y a través de esto también, el Señor nos enseña a nosotros a que tenemos que ser más humildes. Aún así, con todas las riquezas, aún así, con todos los bienes que podamos tener, el Señor nos dice, humildad, humildad, humildad nos dice. Miren, hay algo tan común y tan cotidiano a través de esto, es que los niños todavía se dan, que está, no sé cómo se llama, pero es ese juego que uno está arriba y uno abajo. El balancín, no sé, arriba, abajo. Hay uno a cada extremo. Un palito allá para acá. Lo que está en los parques todavía, en los pastitos. A través de eso, ¿cómo es la regla de ese único juego? Que si uno baja, otro sube, ¿cierto? Y para que pueda bajar el otro, tiene que perder el peso y subir, ¿cierto? No sé si me entienden de qué juego estoy hablando. ¿Sí? A través de ese juego, ¿qué tiene que hacer? La única regla, como digo yo, allá para acá, ¿cierto? Eso hace el juego. Y a lo mejor algunos lo hacen más fuerte, otros más lento, o cuando estamos arriba nos da miedo, ¿cierto? Porque nos da nervio. Cuando somos más pequeños se miden de otra forma las cosas. Pero a través de esto, un claro ejemplo de la palabra del Señor, es que cuando queramos, cuando subamos, más hay que bajar. Esa es la regla. Para subir, hay que bajar. Y a través de eso, el Señor nos enseña y nos dice, si queremos que el Señor nos honre, que nos diga, vas a edificar casa, tu generación va a ser bendecida. Y no estoy hablando materialmente, estoy hablando espiritualmente, porque aquí el Señor no solo le dijo, vas a tener casa, auto, vas a tener más lujo, si él tenía todas las comodidades, tenía casa de cedro. Si lo podemos googlear a aquellos que están en la tecnología. No le podía decir eso a Dios, porque no es su fin, no es su propósito. Dios no nos vino a enseñar, y Jesús con su claro ejemplo, no nos vino a enseñar de lo material, nos vino a enseñar de la humildad. En el momento en que nosotros veíamos al Maestro en sus enseñanzas, en su caminar, ¿qué nos enseñaba? Él caminaba, la multitud le seguía. En un momento, ¿qué hizo? Sus discípulos buscaban a lo mejor el mejor lugar para él, pero ¿qué hacía él? Buscaba la humildad. Le lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué hizo? Tomó una toalla, le lavó los pies. Hoy en día, si yo le digo a usted, lave los pies a alguien, ¿lo va a hacer? Humanamente hablando, no lo vamos a entender. ¿Cómo le voy a lavar los pies a alguien? Si yo le digo, viene ahí alguien que vive en la calle, ¿le vamos a lavar los pies? ¿Cómo me voy a bajar a eso? Pero el Señor, a través de su palabra, en el Nuevo Testamento, nos dice que en el recorrido de los años del ministerio de Jesús, solamente nos habló de la humildad, de los cercanos. Como nos decía ayer, nuevamente tuvimos un hermoso tiempo, fuimos muy bendecidos a través de la palabra del Señor. Nos decía que la palabra del Señor, que el Evangelio no solamente era para ricos, sino que también era para pobres. Era para aquel que era analfabeto, o también para alguien muy estudioso, la palabra del Señor llega a todos lados. Y a través de eso, ¿qué más claro ejemplo que Jesucristo? ¿Qué más claro ejemplo de la humildad que el Señor nos dice? No importa que tenga este reloj, que tenga este blazer. Humildad. Como les decía yo de ese juego, que hoy en día los niños también lo ven, todavía está. Para subir hay que bajar. Y el Señor nos dice en esta hora, si quieres subir, tienes que bajar. ¿Y qué es lo que tenemos que bajar? La soberbia. ¿Cierto? Muchas veces no nos damos cuenta y somos soberbios. Y no solo soberbios en mirar así respectivamente. Muchas veces somos soberbios con la indiferencia, en no entregar amor. A veces nos pasa a nosotros en que decimos, yo no sé predicar, no sé a lo mejor estar acá, no sé estar allá y decir un texto en la calle. Pero de distintas formas podemos entregarle amor a aquel que lo necesita. A cualquiera le podemos entregar amor. Y si no lo sé, ¿qué tengo que hacer? Como decíamos hace unos minutos atrás, examinarnos, conocernos. Dios nos dice que tenemos que andar gritando a los cuatro vientos aquí y allá, dice esto, eso, esto, otro. Sino que en lo secreto el Señor nos dice que debemos ir a sus plantas. En secreto debemos ir a oración. En secreto, encerrada la puerta, dice. Y tu padre que te ve en secreto, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar en lo público. ¿Qué nos dice el Señor a través de eso? Humildad, humildad, humildad. Nuevamente nos dice el Señor, humildad. O si no, el Señor, ¿qué nos hubiera enseñado? Ora, ora afuera, que todos te vean, que todos te escuchen. No, el Señor nos dice, ora en tu cuarto, en tu habitación, y cerrada la puerta, el Señor te va a recompensar en público. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Pero esa línea es tan delgadita que a lo mejor entre decir, yo hago todo calladito, todo calladito, puede ser que hagamos todo calladito. Pero no solo se trata de eso. Se trata de ser humildes, de ser mansos, como nos enseña la palabra del Señor, pero también nos enseña a predicar su palabra a toda criatura, en todo lugar, en todo momento. Por eso el Señor nos dice, bajémonos, bajémonos, ¿para qué? Para subir. Así como en esta hora, la palabra del Señor dice, y entró el Rey David, y estuvo delante de Jehová, y dijo, Jehová, Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa? ¿Para que me hayas traído a este lugar? El Señor en esta hora le pregunta, y la invitación es a preguntarle al Señor, ¿quién soy yo para que en esta hora me tengas en bien a mí, me tengas presente, y me tengas en este lugar, donde hoy tenemos la bendición, tenemos el privilegio, la misericordia del Señor, de cumplir 40 años? Yo me podría jactar, decir, no, no quiero que se vea como ejemplo, yo podría decir, soy la pastora, yo la del Templo de Yerepo, llevo tres años, por misericordia del Señor, pero los 40 años, son mucho más que eso, son llanto, son sacrificio, de todo lo que estuvieron en este lugar, y así como dice su palabra, los que sembraron con lágrimas, con regocijos se darán, y esa es la promesa, tenemos que sentirnos dichosos, porque todos los que estamos en este lugar, ya sea si llevamos meses, si llevamos 30 años, si llevamos 40 años, tenemos que sentirnos bendecidos, por estar en este lugar, 40 años no se cumplen todos los días, no se cumplen todos los días, es un número importante, marca una generación, marca un tiempo, pero esto no es de nosotros, y a través de eso, ¿qué nos pide el Señor? Ser humildes, abajarnos, abajarnos, abajar nuestra soberbia, abajar nuestros malos pensamientos, y dice la palabra del Señor, y aún esto, Dios, te ha parecido poco, pues, ¿qué has hablado de la casa de tu siervo, para tiempo más lejano, y me has mirado, dice, como un hombre excelente, oh Jehová, en esta hora, lo que queremos presentarnos ante sus plantas, tenemos que ser más humildes, el Señor nos dice en esta hora, vamos a cumplir, cumplimos 40 años en esta obra, pero el Señor quiere algo más de nosotros, quiere que seamos humildes, y estamos dispuestos, a como hizo David, a vivir conforme a la voluntad del Señor, es difícil, es muy difícil, van a venir pruebas, van a venir luchas, y no solamente estoy hablando personalmente, a través de esto, el Señor, mire mi hermano, de modo muy personal, hay muchas, cosas que uno tiene como debilidades, y si yo le cuento, un secreto por decirlo de una forma, hay libros que a uno, a lo mejor se maneja más que en otros, es la palabra del Señor, pero el Señor quería darnos esta palabra, el día de hoy, ¿sabe por qué? no me quiero jactar, mi hermano, pero nunca en la vida me había pasado esto, y el Señor, me entregó exactamente el libro, y el número, el cual tenía que entregar el mensaje, el día de hoy, me dijo, tiene que ser crónica, capítulo 17, primera de crónica, capítulo 17, nunca, nunca, había estudiado tanto esta palabra, nunca antes, tanto como le digo yo, pero el Señor, no me la entregó solamente a mí, se la entregó a usted, se la entregó al que lleva tres meses, al que lleva un año, al que lleva treinta, dice, tenemos que ser más humildes, tenemos que buscar más del Señor, porque así, como Dios propuso en el corazón, de que generación tras generación, iba a ser bendecida, el Señor en esta hora nos dice, templo y lloré, vamos a ser bendecidos, van a pasar pruebas, van a pasar luchas, vamos a vivir muchas situaciones, pero si nos aferramos a la mano del Señor, Él nos va a bendecir, a lo mejor hemos llorado, quien lleva treinta, cuarenta años, ha llorado, ha sufrido, ha perdido seres queridos, vamos a seguir viviendo situaciones, pero debemos mirar el blanco, el blanco que es Cristo, pero que tenemos que hacer, buscar más del Señor, tenemos que ser más humildes, mis hermanos, en esta hora, el Señor nos dice, examinémonos, busquémonos, que nos falta, que nos falta para ir a las plantas del Señor, que quiere el Señor de mí, solamente nosotros lo sabemos, y de que forma, a través de la oración, a través de ir a sus plantas, por eso, examinémonos, busquémonos, y seamos más humildes, mi hermano, así que, que el Señor nos bendiga, en esta hora, le invito a que se ponga en pie, le invito a que, que en esta hora, a través de, de este tiempo, de esta palabra, que el Señor quiere entregar, a nuestras vidas, a nuestros corazones, podamos en oración, decirle, Señor, he pecado, he fallado, a lo mejor, ahora no quería venir, y aquí estoy, pero el Señor nos sorprendió, a través de su palabra, a lo mejor venía cansada, ya es viernes, de nuevo, pero el Señor, a través de su palabra, nos bendijo, el Señor, puso, este sentir, en nuestros corazones, de poder recibir, y el anhelo de nosotros, debe ser, guardarlo aquí, no que esta hora, y se perdió, sino que, cale en lo más profundo, de nuestros corazones, mi hermano, le invito a que oremos, al Señor, amado Dios, y buen Padre Celestial, cuantas gracias damos, por este hermoso tiempo, en su presencia, Señor, gracias damos, por su palabra, Padre amado, por bendecir, nuestras vidas, Señor, así como usted, bendijo a David, Señor, y le dijo, que usted iba a estar, generación tras generación, con él, Señor, lo podemos ver, Señor, hoy estamos hablando, de esto, Padre Celestial, así usted también, nos dice, que va a estar con nosotros, Padre Celestial, así usted nos dice, que van a venir pruebas, Padre bendito, van a venir luchas, Padre Celestial, pero aquí estamos, Padre Celestial, anhelando su presencia, Señor, anhelando este tiempo, Padre amado, que usted nos tiene preparados, Señor, ayúdenos, Padre bendito, a no quedar en el camino, Padre Celestial, sino que siempre buscar el blanco, que es Cristo, Señor, ayúdenos a buscar su rostro, ayúdenos a ser más humildes, Padre bendito, y que a través de todo, podamos reflejar de su amor, en nuestras vidas, y a través de eso, Padre Celestial, podamos impactar vidas, podamos impactar corazones, Señor, y que en un momento, entren por nuestra puerta, Padre Celestial, y conozcan a un Rey que vive, Señor, gracias, damos por su palabra, confirmen a nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, Amén, Amén.